Yo sé que te vas, tienes que marchar, y no sé mi amor, si no lo verás, escucha la fresa. Perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad, se entristece mi vida porque eres mi felicidad. Te pasaste, DJ. Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste, yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte. ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? ¿Por qué me quisiste? Fui tu gran amor, no puedes negarlo. Uf, papi, qué rico ha llenado. Por tonterías, de mi vida has decidido marcharte, dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste. Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias, y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Estás escuchando las mejores mezclas de vallenato con tu DJ favorito. DJ Juan Carlos DJ Juan Carlos Órbita, Display, la diferencia de Aragua. Uf, papi, qué rico vallenato. He esperado tanto, tanto este momento, han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo. Mira como hemos cambiado en este tiempo, tu cabello está más largo, y yo un poco más delgado, pero vivo aún luchando. Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual, hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar, si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad. Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal, y ahora cómo hago para escuchar tus palabras, si mi vida ya ha cambiado. Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto, y te tengo aquí en mi mano. Yo puedo perdonarte, pero no puedo mentirte, aunque todavía yo te amo. Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré, de esta historia triste yo me olvidaré. El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme. El lado izquierdo de mi cama está vacío, y al otro lado tu foto insiste en hablarme. Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo, que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado. Escúchala, bebé. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien, y te puedes marchar, te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar. Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar, y llegar a un mundo donde yo no esté, o por si algún día quieres regresar. Mientras te alejas más te siento, y tu retrato me duele en las manos, mientras te pierdo más te pienso, y tu silueta se pierde en el viento. Orpita. Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta, que te quiero, ay Dios mío que castigo, si tus besos veo que ya no son míos. Tú te vas con razón y motivos, si bien mal me porté yo contigo. Oh, qué dolor, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido. Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos, cuando estás a su lado, no se cansan mis manos, de ir y venir, anhelando tu amor. Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto, te extraño, te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, yo sé que te vas. Tienes que marchar, y no sé mi amor, si no verás. Escucha la fresa. Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad. Se entristece mi vida porque eres mi felicidad. Piénsame, yo soy tu amor, pasarán los días y las noches, y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti. Porque te vaya bien, y seas feliz mi amor. En Cartagena, Rocia Fuentes, y en Maicao, Álex y Guadal. Abilio Cuello y Marta Mías. Si a tu corazón llega un nuevo amor, lo comprenderé. La vida es así, pero recuerda la distancia espera, quien suspira y vive por ti, quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz. Piénsame, yo soy tu amor, si me pides antes de marcharte, que te espere, aquí estaré siempre. Sabes que sí, mi amor, por siempre te amaré, y te quedé, mi amor. Por siempre te amaré, y te quedé, mi amor. ¡Suscríbete al canal!